Quiero recomendarles esta página donde aquí encontrarán diamantes, facilites y también información de los próximos códigos, ya que ya no puedo publicarlos por acá. Obviamente no es así de fácil como entrar al link y listo tus diamantes, pero esto funciona porque si no este video sería bajado por YouTube por publicidad engañosa. Y pasemos al video. Y bueno, ¿qué tal mi gente? Gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más. Y mi gente, el día viernes va a estar llegando el nuevo evento Reina Versus que nos trae la skin femenina, la versión de mujer, de la skin masculina del Rey Versus que llegó a un evento web hace unas semanas atrás. Y también este mismo día nos va a traer descuento en mochiles, el cual nos va a traer la skin de mochila de póker en descuento. Es lo único interesante que va a llegar por el día viernes, no hay nada más. Pero en este video vamos a hablar y ver más sobre la skin de Reina Versus. Y aquí pueden ver, esta es la skin de Reina Versus, la skin femenina que van a ver que tiene su sección de maquillaje, la parte de arriba del sombrero con el cabello, la parte superior, inferior y los zapatos. Y ahora, ¿cómo va a estar funcionando este evento web de Reina Versus? La verdad es que no sé, no estoy muy seguro ya que los datos que mostró Garena decían otra cosa diferente. Pero pienso yo, y cabe la posibilidad probablemente, ya que el evento que nos decían que iba a llegar la ruleta mágica de la Reina Versus. Pero al fin y al cabo terminó llegando la ruleta mágica de la muerte mutante. Y decían que la otra skin que iba a llegar era en cartas, ya saben esas 9 cartas que están y que vas abriendo uno por uno y te va costando diamantes. Entonces, mientras más giras las cartas, te cuesta más diamante, pero también está más cerca de obtener la skin. En este caso, pienso yo que posiblemente sea así. Pero esta vez con la skin de Reina Versus, ya que se suponía que esa iba a llegar la skin muerte mutante, pero no, llegó en ruleta mágica, entonces solamente invertimos las cosas. Y podría llegar ahí. También podría llegar otro evento web, ya que Garena se equivocó en esos datos y no sé realmente cómo va a llegar. Pero os cabe esa posibilidad. Ahora bien, puede ser que no, como puede ser que sí. Y lo que sea que sea que esté saliendo, yo voy a estar informando en la pantalla de comunidad y todo lo que voy a estar llegando. Pero este de la skin de Reina Versus es lo nuevo que va a llegar este día viernes y también el descuento en mochilas de la mochila poker, nada más. Y simplemente hay que esperar hasta el día sábado para que salgan otras novedades más. Así que esto sería todo lo que ha salido en el día de hoy, el día viernes. Y espero que este video les haya gustado, comenta, comparte, suscríbete, regálame un gran like si hay video de gustado. Que comience hasta la próxima, nos vemos mañana más tarde que subo un nuevo video. Muchas gracias a todos por ver este video y en especial los miembros que pueden ver aquí. Y si tú también quieres ser miembro, abajo te podrás salir por la mitad de un dólar, por la mitad de 100 diametres en Free Fire. Y me estaría apoyando mucho y también muchas gracias a la gente que reanema. Esa gente sí vale mucho. Así que muchas gracias a todos. Hagamos que esta comunidad siga creciendo y que sea la más grande de todas. Y chau, chau.